El fenómeno es un fenómeno bien peculiar en el chileno. El fenómeno no es solamente un movimiento estrictamente social, es un movimiento estrictamente ciudadano, como nacieron en el mundo, especialmente en la misma era árabe, como nacieron quizá en España, que es totalmente elegido, un movimiento que se cansa de las instituciones del Estado, los tradicionales partidos políticos sobre todo, y da la comoción que ha generado el modelo de acumulación capitalista, especialmente, el plan de ajuste estructural que ha planteado todo el Fondo Monetario, el Banco Europeo, en el caso de los países del norte, y la irrupción SAS inevitable de la ciudadanía, y esa calidad de ciudadanía que es complicada la definición, porque es como hablar de la gente, del pueblo, en general, el pueblo tiene una carga más lista. Este concepto ciudadanía también responde, yo diría, con excepciones tanto, no sé si por modernistas, por razones, con excepciones extrañas porque tienen aspectos positivos y negativos, tienen carga, porque también, en el fondo, es tratar de, como dijera, de desproveer, si no sé si la verdad es correcta, de desproveer, de la historia, del movimiento que lucha. Por eso digo que tiene algo de fondo en el mismo, porque intenta colocar a la, elevar a una mala categoría social, que es la ciudadanía, cuando no es una categoría social, es la ciudadanía, porque el burgués, el empresario es ciudadano, y el pobre también es ciudadano. O sea, si tenemos esa categoría media, digamos, para definición filosófica, el punto de vista de la historia, y claro, somos todos ciudadanos, todos hombres, la poli. Entonces, es peligrosa, porque encierra un intento de despejar de lo que tenemos como carga histórica. Sería, como hablar de la trabajadora... Exacto, lo que tiene, tiene un sentido, tiene un sentido de atacar, justamente, atacar a los trabajadores como clase social, y a los propietarios, a los empresarios como clase social, impugna. Entonces, aquí no, aquí es un problema de la ciudadanía, nuestro Estado, solamente es decir, pero eso es cierto, pero este Estado está expresado en dos combates de muerte, con el proletariado, con el paciente, con el paciente y la burguesía. Eso tiene de peculiar, pero en Chile no es así, este movimiento es distinto, porque acá hay un movimiento de los trabajadores, quizás sé, y esta coordinadora nacional, se llama coordinadora nacional de trabajadores, no más FP, que nació hace tres años y medio un partido en un congreso, donde la preeminencia la tenía en las organizaciones sociales, sindicales, y participaron en organizaciones de carácter social, como estudiantes que estaban en Valdivia, gente ligada de los libertarios, los autónomos, ligados a algunos de ellos. No se sienten en cuenta, en realidad todavía no estaba en la estructura. Esos dos referentes, pero el peso significativo del movimiento obrero, el movimiento sindical. Y así la ciudad coordinadora, de antes veníamos discutiendo los alcoholes, los mineros, los bancarios, el sector público. Hicimos varios intentos por tratar de movilizar este movimiento. En octubre del 2013, cuando fueron las elecciones, hicimos una marcha por catedral con unas seis mil personas, después hicimos otro, una marcha por catedral, un día sábado, juntamos como ocho mil, quizás. Y después la más grande le hicimos el viernes de diciembre del año pasado, 2015. Fue la más grande ahí, un incidente incluso. Yo creo que ahí juntamos como diez mil, hicimos varias regiones unísono, ocho regiones, ocho ciudades. Incluso en la tarde de una de este año, en algunas plazas, la plaza de una fue bastante potente. Eso fue como lo máximo, un 2.000. Ahora, la diferencia es que este 24 de julio, logra crear un salto cualitativo, cuantitativo. No hay ninguna comparación, más de, no sé, pues claro, 500.000 de Santiago, más de un millón de personas, 750.000, 800.000 personas en el otro país, y esta última ya que superó todo. Exactamente todo. Claro, ahí es un componente fundamentalmente ciudadano que se manifiesta a través de esta, toma como parte de su batalla de esta consignia que nosotros hemos levantado, y ahí surge este grupo más bien indignado, que es más bien un grupo virtual. Ese parece más a los movimientos del 2011. Claro, claro. Aunque el 2011 es un movimiento de estudio, de verdad, claro, que usan las redes para darle consistencia, pero siempre, piensas tú que el movimiento estudiante en Chile siempre tuvo una estructura formal, que era lo que fue, ya no era el estudiante. Entonces salía a la Camila donde entró el body, y después al body entró el… Exactamente, el Andrés, después la Melissa, así, no sé, no sé, entonces, podía haber un remesón, una competencia, pero la estructura estaba, o sea, acá hay un dirigente que habla, Fetch, que además es la región más antigua del mundo, y no es menor, porque hay una estructura, hay un cuerpo delegado, hay elecciones en cada una de las escuelas, hay una tradición formal, hay una organización tradicional, la Fetch. Y la otra organización es nueva, como la Fetch, la Fruzá, y la misma Fruzá, es una organización antigua ya, pero en su larga data, la Fruzá, tiene más de 50 años, pero siempre están bajo al héroe de la Fetch, que es una organización tradicional. Y en este movimiento también estábamos nosotros, entonces, a veces es una irrupción de una cosa distinta, que no es lo tradicional del movimiento obrero, pero tampoco es lo predominante de lo indignado, porque los actos los dirigimos, los organizamos nosotros, los financiamos nosotros. Y, de hecho, los contenidos los colocamos nosotros, y los liderazgos también los tenemos nosotros. Claro. Quiero que cuente mucho más del trabajador. Claro, esa es la particularidad, claro, que no es un movimiento estrictamente ciudadano, y estamos ahora, vamos a hacer un giro fuerte en orden a que relevar a un nivel de primacía el rol de los trabajos y los trabajadores, porque la pensión no es para los ciudadanos, lo luchado por la seguridad es para el trabajador fundamentalmente, nace en función de la lucha y la punta que tiene el capital con el trabajo. La demanda no más FP, es como la síntesis de una demanda que tiene varios aspectos que cuestionan este modelo privado de ahorro forzoso, que es único en el mundo. Ahora, la lucha juntamente por la gente común y corriente, que no tiene por qué dominar los temas de seguridad social, porque ese no es rol de los trabajadores, el trabajador no tiene por qué interés, y esto es lo que combate que hay que darle a esta gente. El trabajador trabaja, vende su bolsa de trabajo, trata de obtener un buen salario, cosa que en Chile es bastante difícil, toda la que está negada en el acceso colectial, que es una de las mejores herramientas de redistribución del ingreso. Entonces trata, trata en la medida de lo posible con salarios de mierda en este país. Ahora, la nueva cifra publicada, más del 50% gana menos 400 mil pesos en este país. Y si buscamos otra mirada, por debajo de los 8.50, está casi el 85% del trabajador. Entonces es un dato contundente. Entonces los trabajadores no tienen por qué saber, porque la seguridad social entendía como un derecho, que era garantizar al Estado. Entonces uno sabe que cotizaba un porcentaje, pero lo que tenía claro, que al final de su vida tenía ciertas prestaciones definidas. En los regímenes de seguridad social están definidas las prestaciones. Uno sabe que se acumula por un 60%, un 70%. Y sabe que durante la vida activa uno tiene ciertas prestaciones. Seguridad, el salud, porque la seguridad social nació fundamentalmente para resolver el tema de la salud. Después incorporó, después de la porquerra, incorporó el tema de las prestaciones, que es una invalidez, sobrevivencia y por supuesto el ejemplo. Pero da las características de los movimientos, da las características de la organización del mundo del trabajo, porque no cambian las relaciones de producción. Los trabajadores necesitan más hoy que nunca la seguridad social. Y sin embargo, eso no está planteado. Entonces la gente lucha por eso como una mejor pensión, porque sabe, ve cuánto la gente gana, 118 mil pesos, 80 lucas, 90. Y cuando uno le dice, mire, hay que tener por lo menos sobre 70, 80 millones de pesos para lograr superar los mínimos. La gente dice, pero ¿cómo si? En este país hay sus contratos, hay sueldos miserables, la mayoría tiene 20 lucas, 20 millones consueltas ahorrados, o sea, está condenado a golpear la puerta del Estado. Entonces, ahí se decide luchar. Entonces, ¿cuál es la estrategia de los sectores dominantes? Que el problema en Chile hoy día, la gente lucha por las personas que son malas, pero el tema no es de las AFP. El ejemplo que puso Pia, ¿no? Es el Mercedes-Benz y el pecado. Falta de cine, ¿no? Falta de cine, falta del normal, igual falta todo. O sea, al final empezamos a dar todo el problema que tiene el Mercedes-Benz y después no quedamos sin Mercedes-Benz. El problema es que las AFP tienen que desaparecer para que tengamos y hacer un sistema de reparto, un sistema de seguridad social, un sistema público menciona, que supone en primer lugar restaurar el lucro de la Administración de Nuestros Recursos Provinciales. Y significa volver a restaurar el principio de que los que contribuyen desde el punto del trabajo con su aporte, lo hacen para pagar a aquellos que no trabajan, como anuncios son, pero siempre los principios solidarios. Y además que está demostrado una rosa de obvio, los niños, que son una parte importante de la sociedad, de los pasivos, con los viejos o los ancianos, los niños solamente pueden ser financiados por la familia, no en otro medio. Entonces lo que nos están planteando ellos es que renunciemos a ese principio. a ese tipo de informatista, ráscate por tus propios niños. Entonces este discurso que instalan ellos, que es lo que estamos planteando nosotros, ahí lo voy a explicar, porque estamos intentando hipotecar el futuro de nuestros hijos para que al final nos terminen pagando ellos la pensión. Pero eso es cierto. Así es. Nosotros, en tanto somos activos, estamos pagándole a los niños nuestros, a nuestros hijos, la sobrevivencia, porque si no pagamos nosotros se mueren. Así mismo los viejos. Cuando nosotros estemos viejos, los que estén trabajando y quieren hacer con nuestros hijos, van a tener que financiarnos, porque van a estar financiando a sus hijos. ¿Y cómo lo van a financiar? Con una muerte. Si es que es terrible, ¿no? No tiene nada de terrible. Lo lógico, eso es lo canallesco, es inversar al revés. Dejar liderado a la suerte de Dios, a los viejos y a los niños. Entonces los sistemas de seguridad social funcionan sobre ese principio. ¿Cuál es el problema que tenemos en Chile que la gente piensa que metieron en este tema de la rentabilidad? Entonces todas las preguntas siempre de los periodistas dicen ¿Cómo van a invertir? Imaginar la obra de inversión. Aquí lo que hay que hacer es capturar el proceso contributivo y pagar pensiones. Ocurre que pueden haber excedentes. Como ocurría con los ejemplos particulares, esos excedentes se dedican en el tiempo pasado a construir viviendas de muy buena cantidad. Pero sin hablar, sin entrar a ese tema. Recibimos y pagamos. Pero además hay que tener presente que el Estado también participa ahí, hay aportes, cuatro años, hay un centro de tripartítulos. Entonces nos dicen, miren, en 35 años, en 30 años no saben. No saben porque no estudian eso. El famoso antinflero que tienen cosas. El todo. El sofismo. Entonces en 35 años vamos a tener problemas porque la relación del día de 5 a 1 puede pasar mañana 2 a 1. Tampoco se sabe eso. Hoy día tenemos lo que se conoce en economía como bono demográfico desfavorable a Chile. Es incómodo. O sea, extraordinariamente positivo. Los que no saben los bonos demográficos cuando son favorables a las naciones permiten que los países peguen un salto gigantesco en crecimiento porque eso se haga a cierto periodo en la historia. Bueno, nosotros antes teníamos bonos demográficos negativos porque en los 70 las familias tenían en promedio casi 6 hijos. Y ocurre que un trabajador tenía que financiar casi a 11. Tenía 6 hijos y habían como 4 hijos. Entonces el sujeto más su mujer hacían 11 personas. Esa era la razón en casa. En los 60, en los 70. O sea, era prácticamente imposible. Bueno, se se revirtó. ¿Por qué se revirtó? Porque la gente empezó a tener menos hijos. La familia tiene un niño. Y los viejos empezaron a vivir un poco más. En un pequeño conflicto. Pero como empezó a vivir más tiempo la gente, la gente también empezó a trabajar más. Se generó una masa monetaria más grande. Y ya tenemos esa relación de 5 a 1. Por lo tanto estamos en el mejor momento de dar un salto. Por eso, aunque yo no comparto esos proyectos, pero usando su propia calidad, ellos dicen que los países subestasiáticos, como Malasia, Indonesia, Singapur, pegamos un salto porque tienen el bono democrático positivo. Y ahí pegamos el salto en el per cápita. En el per cápita. En el PIB per cápita. Y que nosotros dicen que vamos a llegar luego a indicadores de ingresos per cápita prácticamente de países desarrollados. Pero no hay un salto en el per cápita. Entonces, eso es el bono demográfico importante. Porque cuando dicen que no es posible aplicar un modelo, un sistema de reparto profundamente. Es la única solución que hay en el sistema de reparto. El sistema de reparto iría 35 años efectivamente se va a producir el fin del bono demográfico. Pero hace 35 años nos dijeron que íbamos a recibir una tasa en el paso del 70%. Estamos recibiendo menos del 20 casi. 30% en general, pero la gente más fuerte. O sea, 35 años y después 35 son 70 años. Y todas las propuestas que están formulando son propuestas que son abiertamente inviables. Por ejemplo, la primera que es más fácil entender. La va a aumentar el pilar solidario. Es decir, al seguir y continuar financiando con recursos públicos, una industria de hogueras ideológicas capitalistas privadas. Es decir, porque es una frescula porque el pilar solidario se financia con impuestos generales que pagamos nosotros en el día personalmente. Y con eso quieren disminuir lo que necesitan. Otra área importante como la salud y la educación. Ya lo han dicho. Si salimos a la parte de la educación, porque financiamos todo y la llamamos ahí. Ese es el primer punto. Pero el segundo punto es aumentar la edad de jubilación de las mujeres y de los hombres. Eso es tremendamente inaceptable. Es gravísimo. Porque bien las mujeres están trabajando más de la edad concebida para jubilar por los 60 años. Porque las mujeres que quieren jubilar se dan cuenta que cuando jubilen tienen una tasa de renta o el 20, 30% no quieren jubilar. Entonces se quedan en el plato hasta los 65, 76. Y los hombres se quedan hasta los 68 años. Porque muy baja la tensión. Entonces al final quedándonos más tiempo en el trabajo, los trabajadores, los hombres y las mujeres, generamos varios efectos. Un efecto que mantenemos mucho más tiempo los ahorros que hicieron en manos de la FP. que siguen procurando con nuestros recursos. Generamos el punto de vista de la teoría del movimiento laboral. Generamos un tapón justamente de los sectores con daño alto desempleo entre los 18, 24 años. La gente no cubre esto, no corre. Y además generamos un efecto tremendamente nocivo que este es más grave porque la gente que está desempleada a los 50 años en el caso de la mujer y los hombres no encuentran trabajo. Ya está arrastrado. El título de libertad tiene una tabla muy buena que el plomo de los 55 es prácticamente imposible que encuentran trabajo. Mínimamente es evidente. Ahora, ¿dónde encuentran trabajo los hombres y las mujeres viejos? Los hombres están empezando a encuentran trabajo a los pueblos de 75 años de nocheros, de porteros, de aseadores, a los pueblos de edificios. El chef de guardia en los supermercados. Son hombres de 75 años y la lena se pone en cuerpo porque además proviene el trato socioeconómico bajo. Es más progreso a la enfermedad, tiene el problema a las rodillas. Es cosa que uno lo espera en los edificios o en los supermercados. Pero ¿bajo qué condiciones económicas? Como son pensionados, no le hacen contrato, no tienen que pagar bien posiciones. Entonces con los niveles de super explotación. Y las mujeres a esa edad que están haciendo, trapeando pisos, sirviendo de ni siquiera enanas. Que ya sería mucho. Prácticamente como la servidumbre. Eso es clarísimo. Pero nosotros tenemos que luchar porque además el componente más que matemático sea humano. O sea, estos tipos quieren argumentar con cifras, las cifras lo golpean en las caras, pero nosotros debemos resistirnos para discutir con números. Lo primero que tenemos que preguntar. ¿No queremos ver a los viejos, a las viejitas trabajando, a los supermercados empaquetando, que tuvimos la primera vez que están reestados? Se murió el año pasado, nace ahora ahí en la plaza de Malchay Time, se murió este señor para el 21 año, para irse un día feriado, 72 años. ¿Eso es lo que queremos? No, queremos ser gente que esté pensionada. Entonces, estas propuestas de esta gente no tienen importancia. Aumentar la cotización, que es la última propuesta de la presidenta de H&M, no tiene ningún sentido, porque los que van a aumentar este 5% gradual en 10 años, crecimiento de efectos a la venida del 56, porque estamos en el 2016, pero el 2026 se completaría ese porcentaje. Pero aquí pasan varios defectos. Para que mejorar las personas con ese mayor aporte patronal, o mayor aporte de las cotizaciones, y con 15% subvenciones, en los últimos casos, si fuera la apuesta individual como diré el mayor, supone que a partir de ahí tienen que cumplirse. Vale, supone que la gente no pierda más el empleo, que trabaja 35 años interrumpidamente, lo que se conoce como tasa de densidad, o sea, cuántos años cotizo respecto de la carrera laboral. La densidad es muy baja. Y nosotros sabemos que en Chile la característica es que el empleo es rentable, entonces 3 años que uno no empleo y se va a pagar. Porque tiene que ir con 8 factores que no son propios de el tema profesional. Tiene que ir con las características propias del mercado laboral chileno, que es tremendamente desregulado, porque no hay normas laborales que protejan. Eso es lo primero. Segundo factor. Eso tiene que partir, si hay estabilidad, tiene que partir con un salario que va creciendo en el tiempo. Hay que tener un crecimiento lineal, lo menos. ¿Cómo hay un crecimiento lineal en este país? Si en Chile están permitidas la negociación por la entidad, salvo de la administración por rama, todos los que han tenido huelgas, han sido fracasos, no se crece ni siquiera, ni siquiera se crece recuperando el valor real de la nueva renovación, el IPC. Entonces, si eso ocurre, lo que va a ocurrir es que va a haber entretenido en el supuesto que se cumple el primero y que hay estabilidad 35 años, pero no se cumple el segundo y que no crece el salario, entonces va a haber una contradicción en las dos curvas. Entonces el salario viene creciendo y ¿de qué sirve el 5%? Pero suponiendo que viene un tercero, que para poder mantener al final de la ley activa efectivamente un retorno, hay que obtener una tasa de rentabilidad superior al 4% real. Bueno, ¿qué dicen las encuestas? ¿Qué dicen los grandes investigadores? ¿Qué dicen la propiedad superinterventa de Venezuela? Que los promedios de rentabilidad capital en los próximos años no va a superar el 1%. En el mejor de los casos, podría igualar el crecimiento del PIB. Y el crecimiento del PIB en este país sigue a ser un poco masivo, con el mejor de los casos en otros países. El promedio podría ser un 2% mundial. Si recién al 2% no tenemos una tasa de reemplazo, o sea, una rentabilidad que es un retorno al 4%, estamos perdiendo. O sea, no se llega. Es el tercer factor. Pero el cuarto factor que echamos por tierra en este momento, el 5% grador, es que los grandes empresarios le han dicho un impuesto al trabajo y por lo tanto lo vamos a recuperar. ¿Cómo lo recuperan? Por la vida. Todos sabemos que los empresarios que en este país no hay regulación, no hay negociación por ramas, no hay sindicatos poderosos, lo han dicho ya. Se va a producir despido de gente y se va a contratar con el 5% ya menos. O sea, ahora no van a aplicar el 5% menos y en circunstancia que en 10 años vamos a tener que poner a los trabajadores. Entonces, el deterioro gigantesco para los trabajadores que están labrando y te van a tener que pagar. Pero lo más grande, y este sector que va a aplicar el 5%, es la gran empresa que da con poco empleo. El 80% que es la PyME no puede pagar ese 5%, quiebra. Entonces, es una medida totalmente irracional, incoherente, que no tiene ningún soporte. Aquí lo que hay que hacer es avanzar a un sistema de reparto donde el Estado fundamentalmente contribuya con el mayor apoyo. Sí, porque bueno, eso es evidente. O sea, la respuesta por el grande número económico son la minoría, que controlan casi el 80% total de la economía, participan casi del 35% del producto, el 1% participan casi del 30% del producto. Esto sería una resistencia, pero además la casta política está pisionera en esta camisa de fuerza, porque lo han financiado, no cabe ninguna duda. Ha sido otra industria que ha sido financiada con otros aportes previsionales, además que han coludido con la empresa con la industria de pollos, el cerdo, la farmacia. Porque usted va a posicionar como una inscripción permanente de recursos. Por cierto, el recurso a un costo casi igual a cero, porque ninguna parte del mundo lo puede tener. O sea, a nivel técnico está toda la viabilidad. O sea, aquí hay problemas políticos, no es económico, no es un problema de viabilidad, porque económicamente se puede demostrar realmente de las cifras, dan para cambiar, además que en lo más racional, en cuanto a la seguridad social. Entonces lo que estamos enfrentado es un problema de garantía político, dentro del sector dominante de trabajar, que ganan en Toscana. Entonces la pregunta es cómo los trabajadores, cómo la sociedad, cómo la mayoría, puede hacerse de este sistema. Nosotros tenemos, yo lo he dicho en algunas partes, tenemos un tema a favor hoy en día, que es, que nosotros vamos a cuidar estos fondos. Entonces tenemos, vamos a partir la campaña del FONTOE, hay pánicos de los sectores monetaristas, han desatado a partir del domingo pasado una campaña fuerte contra nosotros, el FONTOE de la irresponsabilidad, que el FONTOE, mentira, todo es mentira. Pero como la mentira sin tal, la mentira sin tal, la mentira sin tal, sistemáticamente se construye en una, en realidad, no digo verdad, que es, en parte de la raya la gente empieza a creer, y los chascados dicen, pero ya podemos perder para la mentira, la mentira en la mentira, la mentira, el que están animadas, supuestamente. Por eso evaden, evaden el, evaden el foro, la polémica, los otros migrantes, Eso, y bueno, el peso de la gente en las calles lo que puede revertir está haciendo eso. Y por eso está planteado el paro para el día de los 4 de junio. Y lo que se ha logrado hasta el momento ha sido, claro, nosotros no podríamos hacer nada de ningún resultado concreto, pero hay algunos alicientes morales para la ciudadanía que hemos logrado instalar el tema desde el 24 de julio para adelante, la agenda comunicacional de todos los medios cambió. O sea, el día uno prende la teta y no pasan ni cinco minutos y están dando atención. Yo he ido a programas de, no de farándula, pero a programas de los matinales, me estaba al canal 13, un programa de aquí, estoy vinculando con el tío de la FDI. O sea, hasta ese espacio ha llegado. Había varios programas de los desayunos en la mañana que cumplen otro rol, que tienen un perfil comunicacional, un público distinto, que se está hablando antes de las elecciones. Entonces, eso hubo un cambio, algo amplio. O sea, Chile tiene un cambio del 24 para adelante, el gobierno está complicado, han llamado a CEDES, a CONCLAVE, tratando de responder. Hay adhesiones grandes, por ejemplo, que se han incorporado al coordinador LOMAFP, como la Unión Minera de los Trabajadores del Sector Privado y Público, de las empresas del Estado de Biblia. Eso es extremadamente importante. Estaban en exportar el río-río, han adherido a los sectores forestales, y siguen habiendo una garantía importante de otras reuniones sindicales, y esperamos que eso de la potencia suficiente va a ser un buen paro o protesta, que es una necesidad de todos los que no puedan parar por el río-río. Claro. Tenemos que superar justamente la fragmentación que hay en el país. Pero yo creo que si la ciudadanía sale, es señal de que no está quieta la cosa, que la gente se imparcialmente moviendo. Las redes, por lo menos, si lo muestran, hay una campaña de la ultraderecha con las redes, que son un 2% o 3% de las redes que son tantos. Y hacen mucho esfuerzo por estar en las redes, pero son aplastados por la medida de la gente. Como se ha dicho, la tecnología también ha generado cierta ventaja para nosotros, la masividad. Y así se cayeron dictaduras tremendas en el medio del Magreb, el norte africano, el país ahora de una y otra vez en Egipto pusieron un régimen. El más totalitario, las masas volvieron a liquidarlo, volvieron a echar a nuestro régimen. Y los chinos debiéramos, yo creo, ya después de 40 años, tener la suficiente modulación como para avanzar en un incremento de una banda muy importante. Además, la modulación del pueblo chileno es importante porque no vieron incidentes en estas manifestaciones, fue potente. Nosotros hemos dicho que vamos a seguir con las marchas, con las marchas personas eternas. Aprendemos de los estudiantes también. Tenemos que pasar a la fase superior de organización y de lucha. Esta campaña, el FONTO es una estrategia de entender muy bien. Teníamos denuncias que pasa de FEP, avianza, pasa a los que le dan. Eso es grave, porque hay una... Ilegal. Bueno, es ilegal. Para hacerlo. No. 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 No.